Y llegó la primera sorpresa de la temporada, Juan, bueno, qué día en la cancha 1, triunfo del equipo de la H frente a la Natividad. Así es, partidazo acá en la cancha número 1, gran triunfo de la H, 19 a 15 frente a la Natividad, la Natividad distinto al primer partido que pudimos ver en la Asociación Argentina de Polo, y la H también muy distinto, con mucha actitud desde el arranque, y bueno, finalmente se llevó este gran partido y estará en la final. Bueno, ya estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue este encuentro y el triunfo del equipo de la H, que a lo largo de todo el partido fue dominando el juego y también el marcador, ¿no? Así es, sí, siempre estuvo arriba, la Natividad nunca se le pudo imponer, por lo menos desde el marcador, en ciertas partes del juego sí se pudo imponer la Natividad, pero la H estuvo firme, con un gran Rufino Benzabón, la verdad. Bueno, recordemos que no está jugando el titular, que es Polito Pérez, pero Rufino la viene rompiendo, uno ya lo hizo en el primer partido, también ahora contra el equipo de la Natividad, que me parece que era como el primer gran desafío, ¿no? Por decirlo de alguna forma, para el equipo de la H, este equipo nuevo, una organización de organizaciones, que los chicos se juntaron, salieron a la cancha, y característico habitualmente, Hilario, el sapo, la fuerza que tienen, bueno, lo demostraron acá y se quedaron con el triunfo. ¿Estuviste cerca del palenque de la Natividad, una parte del partido? ¿Cómo se veía? Así es, tenemos imágenes también que ya vamos a mostrar del palenque de la Natividad, de Facu, de Jeta, de Barto, y también obviamente de Pablo McDonough. Estaban muy concentrados los chicos, y sobre todo con un Nacho Novillo-Astrada, que permanentemente, cada vez que volvían al palenque, les remalcaba algunas correcciones para salir al próximo Cháquer, pero bueno, enfrente tenían un rival muy duro, que sobre todo se llevó el partido con gran actitud, y obviamente con buen juego. Felicitaciones a la tribuna, acá en la tribuna C, las chicas de la H que acompañaban a los gritos. Se escuchaba mucho allá. Sí, se escuchaba, ¿no? Bueno, acá estábamos cerca, y si ven las historias de Polo Hub, se ven algunos de los momentos, cada vez que el equipo de la H convertía tantos, que eran bien ruidosas, como debe ser, con esta pasión que es el polo. Otro de los temas importantes, la caballada, por supuesto, ¿no? La H que vino, puso todo lo que tenía que poner para quedarse con este triunfo. Y de esta manera, llega lo que Herlingham está esperando. Una gran final en la cancha número uno del Herlingham Club, que será la próxima semana, y de un lado el equipo de la Dolfina, que viene de ganar frente a la Ersina Yellow Rose, en el partido que vimos en las últimas horas, y ahora el segundo finalista, que es la H. ¿Cómo se preparan estos equipos durante esta semana para esta gran final? La Dolfina, que es el campeón, actual campeón de Herlingham. Así es. La H, equipo nuevo, que en su primera temporada se mete en la final. Lleva una final, exactamente. Yo creo que va a ser, por el lado de la Dolfina, están acostumbrados a jugar finales, nos tienen acostumbrados a jugar grandes finales también, pero eso no quita que estén nerviosos. Adolfito ya nos dijo en una entrevista que se iba a dedicar a disfrutar esta temporada, exactamente. Así que imaginamos que esta final la va a disfrutar como nunca. Y por el otro lado, el equipo de la H tendrá un poquito de nerviosismo, ¿no? De jugar su primera final de la temporada como la organización que es la H. Primero felicitar a la H, porque este primer año, primera temporada, primer torneo de la primera temporada, ya meterse en una final, creo que es muy importante. Algo similar había logrado la Irenita, pero no había sido en Tortuga, sino que había sido en Herlingham en el año anterior. Así que tuvimos un fin de semana a puro polo con los triunfos de la Dolfina Saudi y el equipo del H, y tenemos que mencionar al mejor jugador de este partido, el jugador Aspen Snowmas. Así es, Rufino Benzadón, sin duda, se llevó los aplausos de toda la tribuna y jugó un gran partido. El joven, la verdad, que juega como si tuviera años de experiencia encima y, bueno, una vez más lo demostró acá en la cancha número uno de Palermo. Bueno, Rufi, qué partido y contra qué rival, ¿no? Sí, perfecto. Nada, contra Bartos y Jetta, que son mis amigos, nada, es un especial y en la cancha, con este equipo, nada, tremendo, había que aceptarlo y lo padejó a ver si. ¿Entraste a reemplazar a Polito como si fuese del equipo de toda la vida? No, bueno, el primer partido, la verdad, que me costó, me costó agarrar, nada, lo mismo, velocidad, y hoy, nada, me di la confianza de compañero de Juan Coma Sueldo y con más confianza, y lo siento. ¡Qué bueno, eh! Qué bueno, primero felicitar a toda la familia Benzadón, pero sobre todo a Rufino, que viene haciendo una muy buena temporada, no solamente de la Argentina, sino también afuera, y eso hablábamos en los últimos días con algunos de los padres de los jóvenes jugadores, que qué bueno cómo vienen agarrando ese ritmo en los torneos de afuera, que cuando salen acá a la cancha es como si, como ya tienen años de experiencia. Exactamente. Rufino ya lo había demostrado con chapa acá cuando le tocó jugar por primera vez, y hoy nuevamente, ¿no? En este equipo de la H, Rufino la verdad que salió y jugó como si tuviera 20 años de experiencia, y bueno, veremos a ver en la final qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, para replantearse y el trabajo del equipo de la natividad, que es normal, un equipo nuevo, un equipo de figuras, por supuesto, estamos hablando de que se sumaron Pablo McDonough y Paco Pieres, que tienen que encontrar un mejor funcionamiento, porque en definitiva ganaron muy bien el otro día, en el partido primero que jugaron en la zona, pero en este no pudieron lograr ni exponer su mejor nivel de polo, tomando en cuenta que sabemos que es un equipo, tiene 39, pero bueno, es de 40 goles. Sí, es de 40 goles. Entonces, creo que tienen que, bueno, jugar un poco más, más prácticas, ¿no? Sí, bueno, esa era una de las grandes críticas que hablaban ahí dentro del Palenque, que los cuatro, sin duda, tienen que levantar un poco su nivel para lograr el gran objetivo, que sin dudas es el abierto de Palermo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa en el arranque de Tortugas. Bueno, lo importante es que todos estuvieron bien protegidos en la cancha, ¿no? Así es, con acudir, sin dudas, están todos más que protegidos dentro de la cancha, y si llega a pasar algo, acudir rápidamente va a asistir a los jugadores. Bueno, aquí estamos viendo algunas de las imágenes que tuvo que ingresar la ambulancia al campo de juego para asistir por un bochazo que golpearon, y también, por supuesto, sabemos que cuando uno llega a Palermo, durante el abierto de Herlingham, tanto así también como en el after polo... En el after polo y en Herlingham, es increíble. Bueno, pero acudir siempre presente y también en la final del abierto de Herlingham, que será la próxima semana. Bueno, a ver, hemos dado un regalo que ganó una seguidora, así que felicitaciones. Palabra clave... Josefina Llorente. Ah, José Llorente, felicitaciones, fue la primera que puso numeral Palermo y se ganó. O sea, el primero que pone... Chaker, acá abajo, se ganan entradas para la final. Ah, muy bien. ¿Sí? ¿Cuántas? Dos. Dos de entradas. Un par de entradas. ¿Querés estar en la final de Herlingham? Bueno, escribí acá abajo, Chaker, sos el primero. Vos, el que está mirando, escribí en comentarios, Chaker, y como así, José se ganó un gorro de Polo Hub en el partido de ayer. Para ser la fase. Exactamente. ¿Vos la comunicás? ¿Por qué la comunicás? ¿O no? Sí. ¿Viste? Sí, verdad, verdad. Bueno, ponés Chaker y podés estar el próximo fin de semana. En Herlingham nos encontramos en la puerta y le damos las entradas para él. ¿Está bien? Exactamente. ¿Qué más tenemos que hacer? Aspen, acudir. Te mandamos un gran saludo a Tucán Pereira y Dagola, que sabemos que tarde, tarde, pero nos mira, ¿eh? Tarde, pero nos mira. Llega al final, evidentemente. Sí, habría que ver. La próxima por ahí hacemos algo con él, si no ve. Bueno, Juan, nos reencontramos entonces en la final de Herlingham para analizar juntos lo que dejó esta final del abierto de pueblo más antiguo del mundo, que es el Herlingham Open, y que se jugará en la cancha número uno del club. ¿Te parece? Exactamente. ¿No tenés frío? Un poquito. Por eso, mejor cortemos. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Nos reencontramos la próxima. Gracias.